Dainier Vidal, de 23 años, desmovilizado en el 2014, solicitó hectáreas para sembrar arroz en vertientes. Primero tuvo que desbrozar de marabú el área, pedir crédito al banco y no creer en tareas fáciles. Ya hizo su primera cosecha, pagó lo que debía y volvió a solicitar préstamos. Estoy solicitando una caballería más de tierra, si me la dan, la pongo a producir. Y Ariel prefirió dedicarse a criar ganado menor y cultivos varios. Está asociado a la VPC primero de enero en las afueras de la ciudad de Camagüey. La comida de los animales, yo la garantizo, sembrando caña, quingras, yo se los muelo, los liro con palayuca, los pastoreos, les preparo bagacillos con agua de miel, que no les falte el agua. La resolución 449 del 2013 prioriza a los jóvenes desmovilizados de la FARC para la entrega de tierras. En Camagüey, de las 101 solicitudes, 79 ya tienen la tierra y otros 18 están en proceso. Producir alimentos es el objetivo. Es una oportunidad de trabajo duro y honrado beneficioso para estos jóvenes y sus familias. Desde Camagüey, Manuel Morel y Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.